bienvenidos a todos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a tratar ahora es otro tipo de método como ya vimos el método return o los métodos que devolvían un valor específico ahora nos toca ver los métodos void estos métodos prácticamente son parecidos a los anteriores pero la única diferencia es que esto no devuelven nada si o devuelven un muchos valores nada o muchos valores pueden tomar ese sentido acuérdense que un método que habíamos creado los métodos que devolvían algo los métodos return era que yo me grabó una cajita devolvía algo imagínense no sé seguro vieron los vídeos así que imagino que vieron podrían devolver capaz un doble y por aquí recibir información por los parámetros recibir información capaz que ha recibido un tipo entero y no sé que sea la edad por acá recibir la forma de pago que es de tipo string o bueno la información que vos quieras los métodos tienen que recibir información si si tienen que recibir información y esos métodos return devolvían algo si devolvían algo era como que salía algo de ese método de este método sería lo de rojo si como que salía algo bueno en los métodos voids que vamos a ver ahora esa salida no está o sea esto es como que no estaría si la única diferencia es que ingresa información y ustedes aquí adentro del método lo van a resolver nada más pero no tienen que devolver información hacia afuera es lo único si o sea no va a haber un si quieren usar un return cuando usen void si esto voy mira ahí está el método main tiene void si aquí va el void si el void significa nada o sea que el método no va a retornar nada o son métodos que no devuelven un valor específico no devuelven un valor específico bien como les digo si el método ustedes lo van a poner como void significa que no va a devolver nada no va a haber un return entonces por eso les decía que no va a estar esa flechita o algo para retornar hacia afuera directamente el cálculo lo harían aquí adentro del método el límite es dentro del método miren por ejemplo voy a crear un aquí estoy en un método main como verán este método main tiene void dice void significa que esto no devuelve nada si o sea no devuelve un valor específico en sí ahora este método vamos a crear aquí abajo un método para nosotros vamos a decir public static si es la misma definición de los métodos return si ya lo vieron es parecido pero ahora con la única diferencia es que no van a devolver un doble no van a devolver un string no van a devolver un int hasta un char no sé no vamos a devolver nada si no quieren que devuelva nada o sea que no haya retorno va void y ahora el nombre del método bueno yo voy a poner un mensaje mostrar o bienvenido no sea mostrar y en este caso yo voy a decir que no reciba parámetros que no reciba nada este método y abro y cierro la llave es lo mismo o sea no va a recibir información pero va a hacer algo aquí va a resolver un problema lo mismo que lo hacían los otros métodos resolver el problema si en este caso yo quiero que este método lo único que haga es le dé una bienvenida para hacer una bienvenida que usan bueno mostrar un mensaje que sería o no si el método voy no va a ver retorno no usan retorno si es como vamos a escribir esto por la duda si usan void el método es void adentro del método el retorno está prohibido el retorno está prohibido no va por más que lo quieran poner por más quieran poner un retorno y retorno por ejemplo 10 no se puede porque si vos pones 10 acá tendría que ser entero que no ahí sí pero si vos pones void el método no quieres que retorne nada el retorno se puede usar es más y ven que está da rojo ahí no puede devolver nada sí ahora en este caso esto el mostrar yo quiero que dé un mensaje de bienvenida nada más por eso hago un imprimo se dan cuenta voy a imprimir algo por la consola es un ciso existen open line voy a mostrar bienvenidos a hub a métodos void si solamente hace eso miren este método no recibe información del exterior pero va a ejecutar este código si los métodos que devolvían un valor específico no le ponía yo un ciso o nunca vieron que yo nunca usé un ciso dentro de un método que devolvía por ejemplo no sea un entero no lo ponía si se puede pero lo ideal es que no lo pongan un mensaje así para imprimir por pantalla en los métodos retorno no iría pero en los métodos void lo pueden usar no hay ningún problema es más pueden usar el escáner aquí adentro de un método void pueden usar todo todo pueden usar si es como que voy es más libre digamos si entonces yo quiero llamar este método mostrar aquí en el método main lo puedo llamar sí pero para llamarlo antes se acuerdan que si ustedes creaban vamos a hacer de cuenta no vamos a crear un método que retorne algo public static vamos a hacer la suma que retorne sumar por ejemplo se acuerdan que si lo vieron me imagino que es el primer vídeo para el banco un entero a y un entero b si y acabamos retorna retorna la suma de a más el valor debe sumar este método era un método que retornaba algo un entero por tanto para llamarlo utilizarlo se podrían haber creado una cajita entera que se llame no sé resultado y le asignaba la suma que no o sumar y aquí le mandaba no sé 2 más 3 bien el 2 era este entero y el 3 es el otro entero a y b a y b bien porque ponía yo la cajita aquí de tipo entero porque esto devuelve un entero ahora entonces profe si esto devuelve void entonces yo aquí la cajita se va a llamar void no no pueden guardar un método que dice que no devuelve nada no pueden guardarlo en ninguna variable estamos de acuerdo si quieren utilizar este método void no lo van a poder almacenar en ninguna variable porque dice void está retornando un void y void es nada si entonces no lo pueden crear no me vayan a crear una variable void que se llame resultado por ejemplo si no va entonces cómo hago para llamarla y directamente con el nombre escribí en la línea así tal cual vacía mostrar nada más y listo y le pasa la información que necesita en este caso no necesita nada por eso entonces solamente sin parámetro vamos a ejecutar esto y cuando se ejecute esto tiene que abrir este método y imprimir esto bienvenidos a métodos void como verán ahí está he llamado al método y ha ejecutado lo que tiene adentro si obvio que no le mande información si ahora imagínense bueno yo imprimí eso solamente hice eso pero ahora imagínense que yo quisiera que crear un método mostrar vamos a crear otro método muy public static void también que sea mostrar 2 no sé y este si quiero que reciba un valor string que sería el nombre de la persona o el nombre de un cliente quiero que reciba un nombre de una persona y luego imprimir yo ese nombre por ejemplo bienvenido y y luego al lado espacio y al lado más la variable nombre o el parámetro nombre vieron ahora me mandan información no sé qué nombre me van a mandar pero algo van a mandar que es de tipo string y luego lo muestro aquí en el mensaje bienvenido bienvenido ahora cómo hago para llamar a este método mostrar dos necesita un string que sería el nombre o no entonces acá yo tranquilamente podría pedir porque yo ya tengo voy a mostrar un mensaje yo ya tengo un escáner acá viene de java útil escáner y se llama ss entonces acá yo voy a pedir ese nombre porque lo necesito para mandárselo a este método mostrar dos voy a usar print voy a decir ingrese su nombre dos puntos vamos a leer en una variable string porque el nombre string nombre persona por ejemplo y ahí está vamos a usar el ss y vamos a poner el next line bien ahí está nada tenemos el nombre de la persona si yo quiero utilizar este método tengo que mandarle un string o hacer que esto reciba ese string con el nombre sí y luego que lo imprima entonces aquí yo lo que haría como para llamar al método este que tiene void no va a una variable directamente el nombre nomás mostrar contra el espacio está no ese no mostrar e 2 está y recibe aquí un dato pongan el dato que considere qué variable le van a mandar de tipo string y bueno esta variable que no nombre persona esa variable va a viajar hacia el método y va a llegar aquí si con el valor que tenga si hace lo mismo como lo hacían los métodos que devolvían algo reciben por ejemplo a reciben b bueno esto es lo mismo recibe esa información y bueno acá adentro lo trabaja en este caso tendría que mostrar bienvenido y el nombre de la persona adentro vamos a ejecutar ahí está el primero es bienvenido es este mostrar ese método el otro ingreso a su nombre a cristian vamos a ingresar cristian ahí está bienvenido cristian vieron este método está recibiendo mi nombre y lo está imprimiendo aquí como es void no se puede no pueden guardar en una variable no sea void resultado no no pueden guardar en una variable eso no se puede los métodos es la única diferencia vieron la llamada es más sencilla solamente el método y la información que necesita para que esto funcione ahora qué tal si nosotros queremos hacer no sé está bien esto imprimen un mensaje así de fácil no pero qué tal si queremos hacer la suma de dos números pero que no retorne un valor acá este retorna que no un entero pero qué tal si quiero crear la suma pero podemos crear un public aquí pero que no retorne nada static voy a poner voy y se va a llamar sumar 2 y aquí abro paréntesis cierro paréntesis y acá está en la llave donde vamos a empezar a hacer es la misma idea si qué valores voy a recibir bueno hagan de cuenta voy a recibir un entero que se llame a un entero que se llame b y acá adentro la idea sería sumarlo acuérdense